la unión decide rumbo a las elecciones municipales dos mil veinticuatro esta tarde entrevista a candidatos del partido aquí Costa Rica manda en menos de cuatro meses elegiremos a quienes serán los integrantes del futuro gobierno local entre ellos a quienes ocuparán el cargo de alcalde o alcaldesa este es un espacio informativo del periódico crónicas de la unión a través de su medio impreso sus redes sociales el sitio web www.crónicasdelaunión.com tal como lo hemos hecho desde hace veintitrés años casi un cuarto de siglo iniciamos un periodo de entrevistas y conversatorios con aspirantes a ocupar las sillas del segundo palacio municipal nos acompañan hoy don Nielsen Buján candidato a la alcaldía y Daniela Calvo con el puesto de segunda vicealcaldía ambos del partido aquí Costa Rica manda saludos muchas gracias a Jonathan Jiménez y Marvin García por colaborar con este esfuerzo cívico de comunicación bienvenidos a ambos vamos a empezar con a lo que vinimos don Nielsen ¿Quién es Nielsen Buján? y posteriormente ¿Quién es doña Daniela Calvo? bienvenidos a ambos gracias Leonardo, Jonathan y Marvin Nielsen Buján bueno es un es una persona que trabaja todos los días para para ser mejor persona me gusta decir que me he levantado una y otra vez de necesidades desde vicisitudes soy 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 un emprendedor gracias a mi mamá doña Carmen Bosa que me enseñó a ser emprendedor desde muy pequeño cuando salía a vender tamal asado y budín para llevar unos inquietos a la casa y ahí aprendí el valor de la vida pero también el valor del buen trabajo yo nací en mi mi nacimiento en un hogar de cuatro hermanos mi padre Milton Buján Arias mi madre Carmen Bosa Cordero y mis hermanos Billy Monserrat y Elliot y llegué a un hogar donde soy el menor y donde me han enseñado a cultivarme a través de del esfuerzo de la educación del espíritu pues de unión familiar hoy mi familia somos Jessica mi esposa y mi hija Cristín y mi hijo Piero somos cuatro valientes gladiadores que hemos ido ahí sorteado de todo un poco soy apasionado al deporte me encanta no soy deportista profesional por aquello verdad pero soy apasionado por el deporte toda mi vida he practicado eh triatlón ciclismo natación atletismo baloncesto eh he estado muy activo en 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 asociaciones y federaciones de de deporte a nivel nacional tuve la oportunidad de de tener una compañía que organizábamos eventos deportivos en en Costa Rica en diferentes lugares después de eso eh tuve la oportunidad de trabajar para CNN en español por dos años y medio como periodista y ahí después de ese periodo regresé a Costa Rica para empezar a trabajar eh durante once años en eh televisora de Costa Rica específicamente en telenoticias eso es una una historia que después se las puedo contar pero cuando yo llegué aquí eh después de estar en Estados Unidos mi primer salario de yo decía ¿Qué hago? Dios mío ¿Verdad? Este pero ahí ahí fui eh creciendo y desarrollando y todo lo demás ¿Verdad? Y y pude dimensionar y me gusta aprender me gusta escuchar mucho este de verdad que sí leo bastante eh actualmente curso unas unas maestrías son unos estudios en la universidad y Nielsen eh soy un un interesado absoluto real eh consciente de de potenciar a a nuestro cantón la unión eh yo tengo ya más de doce años de vivir en Concepción y desde hace mucho tiempo pues ya ya conocía el el cantón pero cuando nos vinimos a vivir acá empezamos a ver eh oportunidades muchas oportunidades a través de amistades a través de amistades y personas que también se nos acercan entonces no quiero extenderme mucho en en quien Nielsen Bujan pero eh una persona de verdad que con que con una sencillez así como me ven hoy así me van a encontrar en todo lugar este y siempre lo he dicho el el hecho de que uno lo reconozcan por haber estado tantos años frente a la pantalla de televisión no hace que uno cambie y y en mi caso ese es uno de mis pilares que uno de mis pilares más 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 fuertes Doña Daniela Sí bueno buenas tardes muchísimas gracias Don Leonardo siempre es súper bonito y súper enriquecedor hablar con usted Don Marvin un gusto que dicha poderlo conocer al fin aunque sea a través de una pantalla Jonathan igual eh de verdad que me llena de mucha paz y mucha emoción ver que un proyecto tan bonito como este pues pueda seguir adelante muchísimo tiempo con un liderazgo con un liderazgo como el tuyo entonces realmente los felicito por este tipo de espacios y los felicito por por seguir con estos esfuerzos para comunicar y para enseñar también y darle una opción diferente a la población de la unión eh ¿Quién es Daniela Calvo? Yo creo que esa es la pregunta que todo el mundo tiene ¿Verdad? Porque al estar a la par de una figura como Niel eh todo el mundo dice ¿Y quién es? ¿Quién nos acompaña? ¿Quién es su equipo? ¿Quiénes están al lado de él? Bueno yo tengo 29 años no me digan si parezco o no parezco porque no vamos a entrar en esos temas ahorita pero tengo 29 años soy periodista de profesión tengo al igual que Nielsen, Jonathan y Don Leonardo tengo una licenciatura en producción de medios ¿Verdad? y por ahí me he desempañado en el sector privado más que todo he trabajado muchísimo en el sector privado desde que estaba desde que era estudiante más desde antes de entrar a la universidad porque si hay algo que que siempre me ha caracterizado es que yo no me quedo quedita es que yo siempre estoy buscando oportunidades siempre estoy tratando de tocar puertas siempre estoy eh tratando de aprender cosas nuevas entrando en proyectos metiéndome como voluntaria incluso ha sido tanto que que me dicen como pero ¿sabes si le pagan? yo sí 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 me pagan entonces es eh para mí siempre es sumamente importante el conocer a diferentes personas el poder ver diferentes realidades eh he trabajado en revistas en campañas políticas en agencias lo más reciente ha sido agencias a nivel latinoamericano lo cual me ha dado una exposición de la realidad más allá ya de nuestras fronteras que de verdad que uno dice tenemos que estar orgullosos y sentirnos muy felices del país que tenemos y no podemos dejar que se vaya por intereses políticos por intereses personalistas tenemos que protegerlo y tenemos que participar en actividades como esta o incluso en las elecciones que tenemos nosotros acá en Costa Rica para poder proteger nuestra para poder proteger nuestra 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 idiosincrasia y también pues nuestra 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 cultura ¿verdad? Entonces eh a nivel personal eh valoro muchísimo el tiempo en familia creo que el COVID hace tres años nos enseñó que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con las personas que más queremos y bueno de mi parte hace tres años tengo la bendición de que trabajo desde mi casa y he podido compartir con mis familiares muchísimo he podido eh crecer con con mis abuelos con personas que cuando uno está estudiando cuando uno tiene que tomar dos horas para ir a trabajar porque mi trabajo mi oficina está en heredia me toma dos horas ir allá dos horas volver prácticamente no compartía con mi familia no compartía con mis seres queridos y el hecho de poder trabajar desde la casa pues me permite eso mi abuelito falleció hace unos meses y de verdad que estos últimos tres años eh pude compartir más con él que lo que pude eh que lo que hice antes de de tener esta posibilidad de trabajar desde la casa entonces valoro muchísimo el tiempo en familia valoro muchísimo la comunicación más allá de ser periodista la comunicación entre entre las personas que tenemos cerca y también valoro muchísimo el liderazgo siento que eso es algo que debería enseñarse más debería inculcarse desde la casa y sobre todo y sobre todo creo que es algo que nos ayudaría a crecer como sociedad entonces bueno igual no no quiero extenderme mucho en esta parte porque sé que vienen muchas preguntas sé que todo el mundo tiene muchas preguntas y creo que sería bueno que comenzamos comencemos de una vez muchísimas gracias de mi parte muchísimas gracias de mi parte reiterarle la cordial bienvenida a este programa eh muy representativo del Cantón de la Unión como es Crónicas de la Unión que ya tiene casi un cuarto de la Unión que ya tiene casi un cuarto de siglo de existencia de tener esta generancia con la comunidad a través de la persona reconocidísima del periodista don Leonardo Jiménez quien nos permite a nosotros también como lectores participar y poder conversar con ustedes un poquito de tantas cosas que el programa se hace insuficiente por eso yo también quiero abreviar por supuesto creo que empezaron muy bien ustedes detallándose y presentándose a sí mismos ante la comunidad porque la gran incógnita casualmente que tenemos los electores es de dónde salieron de dónde salió Nielsen Buján ahora en política cantonal de dónde salió Daniela Calvo eh nueva en rostro por lo menos a nivel político eh acá en el Cantón de la Unión no es ningún secreto anoche escuché a Nielsen decir por lo menos en cuatro oportunidades yo no soy político los políticos los políticos son los que están aquí al frente o los que lo rodeaban en ese momento pero bueno es que el que anda en política necesariamente ya termina siendo político también don Nielsen ustedes específicamente hablaban su introducción de potenciar a este Cantón de la Unión potenciarlo en qué cómo Gracias Marvin Don Marvin perdón eh a ver eh hay unas hay unas cosas que son como como bien importantes para para potenciar y nosotros hemos visto eh cuatro áreas importantes el deporte la actividad física la economía entiéndase en economía los emprendedores el empresario y el comercio el medio ambiente con la sostenibilidad y el bienestar social potenciar también don Marvin empieza cuando nosotros podemos hacer cambios hasta hasta mentales para visibilizarnos diferente hoy estamos eh aquí en el Cantón con unas generaciones eh pueden ser muy arraigadas al Cantón pero hay otras generaciones que están llegando nuevas y que están empezando a exigir y que están empezando a exigir algunos cambios como atracción de inversión extranjera alianza público privada establecimientos de centros comerciales más a con más apertura ya se ha escuchado la zona franca de servicios ya se han escuchado este hoteles o sea ya hay una generación que va impulsando y presionando para que el Cantón eh cambie o potencie o potencie todo lo que tiene y cuando uno dice potenciar me gusta abrirlo con la educación porque la educación porque a partir de la educación es donde nosotros eh les empezamos a dar las primeras herramientas a niños y jóvenes que más adelante lo van a llevar a la práctica y citando la escuela de de San Francisco eh tuve el agrado de estar eh esta semana por allá y la directora que tiene tres meses de haber estado doña Rosibel me decía Nielsen una de las primeras cosas que yo le pediría a usted y no y usted no me está diciendo que me pida pero una de las cosas que yo le pediría a usted es que si podemos empezar a potenciar a estos niños en el deporte y potenciar a estos niños en sus relaciones humanas porque viera que algunos de ellos vienen tristes vienen desamparados vienen con muchas necesidades y vemos que los recursos no llegan y que no hay pues aperturas para compartir bueno es es empezar a formar también esos hogares porque hay que atacar entonces por medio de la educación los los hogares y que lo que está ocurriendo y por eso me gusta usar la la educación potenciarlos como porque a partir de la educación uno va haciendo ese cambio de chip verdad mental de dónde estamos hoy de qué es lo que tenemos creo 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 y hay algunas personas que de pronto se les escapa un poco eh donde están viviendo porque usan la unión como dormitorio nada más pero cuando los que no lo usamos como dormitorio los que aquí es donde consumimos vemos de que hay espacios hoy para decirle al talento humano mire porque no nos sentamos eh y convertimos esto en un en una zona franca servicios donde usted puede traer empresas eh puede traer empresas eh hoy transnacionales para empezar a potenciar el talento humano donde el cantón de la unión eh está entre las diez primeras eh de diez primeros cantones con el mejor recurso humano a nivel país según eh los índices de Procómer esto que nos dice que el talento que hay talento humano que hay recurso humano para potenciar eh esto por mencionar algo algunas de las de las ideas que uno eh ha encontrado eh ha encontrado y y me voy a ir al deporte que yo les decía al inicio que me encanta ese triste porque se perdió el equipo de la unión de fútbol y esto se perdió en un momento dado hace muchos años se perdió la categoría eh yo el equipo desapareció anda un equipo de tercera edición tratando ahí en Linafa eh y esto se puede potenciar muchísimo porque ustedes saben bien también que el fútbol por mencionar nada más un deporte pero el fútbol eh lo que lleva a muchas a muchas de las zonas es desarrollo eh crecimiento en algunos casos ¿verdad? eh máxime y les voy a poner un caso yo sé que que nada más es como ejemplo pero Punta Arenas cuando Punta Arenas descendió a segunda edición la economía de de Punta Arenas centro bajó considerablemente hoy vuelve otra vez a levantarse porque están en primera edición pero entonces es el rescate de estos eh estos deportes de estas acciones que bien se estaban dando pero en el camino se perdieron de alguna otra manera ¿verdad? eh hubo ahí algo que entorpeció ¿verdad? eh y que hoy me he encontrado con personas que me dicen mire no es casualidad que usted me esté hablando de eso porque queremos impulsarlo eh atraerlo otra vez con con fortaleza los muchachos que los muchachos que practican eh eh skate o ahí en patinetas aquí en el en el puro centro de de Tres Ríos me decían ayer Daniel ojalá que que por lo menos nos pongan un bombillo ¿verdad? porque aquí en la noche nos dicen que somos marihuanos y y no no somos marihuanos pero ahí es que es el único lugar donde podemos practicar eso eso lo podemos potenciar realmente que sí y hay un sector privado que tiene recursos que tiene voluntad de acercamiento para potenciar justamente esto ¿verdad? entiendo si me permite don Leonardo el espacio fíjese que quise iniciar su presentación o introducción en las preguntas don Nielsen y también para Daniela eh pidiéndole que potenciara potenciara justamente o que describiera cuáles son los parámetros o los ejes que mueven el movimiento aquí Costa Rica manda en la unión porque ayer justamente hacía un comentario un personaje muy conocido acá en el cantón de los tantos que hay que decía y leo textualmente don Nielsen Buján nunca se ha sentado pero ni en una banca del parque de Tres Rivers y me llamó tanto la atención el comentario tipo yo te lo que hizo le dije yo mañana tengo que aprovechar para ilustrarle a lo que muchos podríamos estar pensando incluyéndome como elector es que fue sorpresivo la la presencia de ustedes en esta campaña fue totalmente sorpresiva sobre todo si analizamos eh aquí Costa Rica manda también así que fue un partido sacado de la manga con un montón de problemas y que no eran las caras que en un principio veíamos eh como posibles candidatos de ese partido había toda una estructura a nivel de provincia Cartago y demás que ustedes no desconocen y que vamos a reconocer también que siguen desconociendo a nivel dirigencial hacia la provincia no hacia el cantón de la unión porque no tienen un nexo nada estoy hablándoles de cristiana en fin como no viene tanto el caso tampoco pero sí para poder ilustrar que sí tenemos un conocimiento y una ubicación de lo que ha sido el movimiento aquí Costa Rica manda en el cantón de la unión como se ha conformado pues la sorpresa mayor fue cuando aparecieron ustedes como como candidatos ya oficiales entonces don Nielsen le contestamos a este personaje que no lo ubica usted tanto o tan comprometido con el cantón a pesar de las buenas ideas y proyectos que puedan plantearnos pues también están las personas eh realmente quién es Nielsen Buján en el cantón de la unión quién es Daniela Calvo en el cantón de la unión por qué ahora están en esto qué es lo que tanto los motiva nada más aquí don Marvin para responderle a esta persona el cantón de la unión se compone de ocho distritos Tres Ríos es uno pero yo he estado en Río Azul San Rafael Concepción hemos estado visitando Tres Ríos San Diego San Juan o sea hemos estado en esos distritos cuando a mí me dicen Tres Ríos y voy a hacerle la corrección o que no lo si lo quiere tomar como una corrección a esta a esta persona dejemos de pensar de que la unión es Tres Ríos estamos pensando que la unión es Tres Ríos ahí está uno de los detalles que nos está ocurriendo hoy vea don Marvin a mí me me salpicó mucho cuando en una reunión de personas de la unión no sabían que era el partido iba por el cantón de la unión me dijeron que si era Tres Ríos don Marvin por Dios yo dije o sea yo levanté la mano y le dije vean disculpen y voy a caer mal el cantón es la unión ay sí don Wilson perdón este es que se nos va y no se les puede ir como o sea está San Ramón o sea como como ustedes me están diciendo entonces qué pasa a esta persona vieras que sí o sea no solamente entre Ríos he pasado en Concepción y aquí le puede preguntar a a las personas que siempre visito a la verdurería este de ella los abarca los Méndez toda la gente al 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 chino de Montserrat en fin o sea muchos vecinos de aquí pero también hemos estado en otros distritos sentados en una banca verdad o en la acera este conversando o en el lugar donde fuese yo quiero hacer esta este este titular y subrayarlo porque y ustedes tres don Leonardo don Jonathan y don Marvin me dirán sí o no todos está focalizando entre Ríos pero por qué lo focalizamos entre Ríos o sea por qué la gestión municipal o el foco de atención es Tres Ríos y de cuál es la respuesta que Río Azul hoy le da la espalda a toda la gestión política porque nunca llegan ahí porque no los ven como parte de la unión entonces más bien yo le iría a la invitación a este a esta persona vamos a tomarnos un café al Parque de la Libertad que eso es la unión yo no soy de Tres Ríos no soy de Concepción yo soy de la unión que vivo en Concepción es diferente que vivo entre Ríos es diferente que vivo en San Rafael es distinto pero pertenezco al cantón de la unión yo soy de la unión y y aquí es algo que no solamente para él pero para muchos creo que hay algo ahí que se nos está quedando pegado que hay que romper hay que cambiarlo por eso juntos somos el cambio esa es la frase nuestra porque nosotros nos tenemos que ver como la unión y llama mucho la atención a veces hasta de otros lugares a nivel país donde no se ven como de una misma zona sino dicen nosotros pertenecemos a la provincia de Guanacaste algo nada más a modo de ejemplo y esto me lo he encontrado no sé cuántas veces de verdad este comentario que decís Edomarvin ya me ha salido en varios lugares y a dos personas así directos si se los he dicho vean pero el distrito se llama Tres Ríos si Don Nilsen disculpe es que usted sabe uno por tanto tiempo está en Tres Ríos no 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 el cantón nuestro se llama la unión Daniela no sé si quieres agregar ahí también si claro por supuesto de hecho yo quería agregar con respecto a lo que dijo Don Marvin de una sorpresa bueno la política da sorpresas si algo he aprendido todos estos años es que la política está llena de sorpresas podemos pensar que en octubre que van a haber X y Y candidatos que el debate se va a ir por cierto tema y en enero es otra cosa completamente diferente y surge otro candidato y gana las elecciones ¿verdad? entonces la política es emocional la política da sorpresas y las personas algo algo muy bonito que tenemos en nuestro país que nos hace demostrar esta democracia tan fuerte que tenemos a nivel internacional es que cualquiera puede participar nosotros no tenemos que tener años de trabajar en la municipalidad o años de trabajar en la asamblea legislativa o en algún en alguna institución pública para poder ser candidatos a un cargo público ¿no? podemos ser ciudadanos porque a veces nos olvidamos de algo muy importante y es el poder que tiene el ciudadano nosotros como ciudadanos somos los que tenemos como dicen la papa en la mano ¿verdad? pero no lo entendemos y el voto es una herramienta que podemos utilizar cada cuatro años o bueno cada dos si contamos las elecciones municipales elecciones presidenciales etcétera pero es algo que deberíamos adoptar que deberíamos impulsar y que deberíamos sentirnos sumamente con el deber de ir a a ejercer ese voto y de ir a a poner nuestro granito de arena ahora de mi parte yo sí me he sentado en el parque de Tres Ríos yo sí he ido a comprar a la feria de Tres Ríos de hecho mis papás viven ahí en la antigua entonces siempre ando por ahí la farmacia de Bindi me conocen en toda esa zona me conocen pero tal vez como mi cara no es tan conocida pues no no me ubican tan fácilmente sin embargo sí somos vecinos de la unión somos vecinos de los diferentes distritos somos hemos visto como a través de los años que hemos vivido acá las cosas no han cambiado lo suficiente y por eso es que decidimos participar por eso es que nos cansamos de dejarle la responsabilidad de hacer un cambio a otras personas y decidimos nosotros involucrarnos y creo que cuando las personas dicen no es que ellos no son de la unión no es que ellos no conocen el cantón bueno eso también para nosotros es una retroalimentación porque quiere decir que no nos hemos dado a conocer lo suficiente no se trata de que el electorado haga todo el trabajo de buscar candidato por candidato son 10 son 10 partidos y entendemos que por lo menos en esta etapa de la campaña hay muchísimas cosas que pueden distraer a las personas tal vez en enero si estén un poquito más enfocadas pero nosotros tenemos que hacer ese trabajo nosotros tenemos que llegarle a esas personas tenemos que llegarle a esos votantes y como dice Nil vamos a tomarnos un café vamos a hablar ahora que hemos ido a las diferentes giras hemos estado tocando puertas hemos estado hablando con la gente nos dicen ay entonces si se van a lanzar si nos vamos a lanzar y aquí estamos en su casa al frente suyo pregunte por favor pregunten es más aproveche para hacer la invitación de que nos sigan en las redes y nos pregunten todo lo que quieran saber nosotros no vamos a esconder nada no estamos haciendo nada malo y queremos hablar con la gente queremos que nos queremos conocerlos y que nos conozcan entonces definitivamente sí hay una responsabilidad de ambas partes tanto del electorado por conocer quiénes son las ofertas que tenemos en las elecciones municipales como de nosotros por darnos a conocer más y por llegar a cada una de esas personas del cantón con Marvin para que continúe Jonathan y después hacerle unas consultas que tengo por acá muchas gracias miren no es mi intención apoderarme tanto espacio pero es que me maravillan estas personas cuando los veo con ese optimismo no vinimos solo a maltratarlos no se preocupen me encanta ver que hay positivismo en esas respuestas pero hay algo muy interesante y va para los dos que guste responder si a Carla Espinosa la actual presidenta del consejo municipal de la municipalidad de la unión valga la redundancia esa silla es una silla caliente así se definió en una entrevista que se le hizo aquí en crónicas de la unión y pues imagínense que si la presidencia del consejo municipal es una silla caliente la silla del alcalde debe ser una silla ardiente porque definitivamente no es algo sencillo y menos en un cantón tan particular y tan especial como es la unión por muchísimas razones que ahorita no se pueden enumerar por razones de tiempo mi pregunta es conocen ustedes y están claros de qué es lo que hay puertas adentro de ese edificio saben que están o que pretenden trabajar para un gremio altamente sindicalizado conocen y están claros que es llegar a administrar toda una estructura una organización compuesta por trabajadores no solamente sindicalizados sino que muchas veces contaminados voy a decirlo de esa manera esos son los derechos que me dan ser un simple elector puedo opinar claramente sino que sabemos y conocemos y hemos vivido y experimentado que se compone esa organización inclusive de mandos medios inoperantes mandos medios que incluso se han querido llamar a cuentas por medio de disciplina procesos disciplinarios y que lo que han hecho es alentar a los sindicatos internos para ponerse en contra de la administración conocen ustedes de los recientes hechos acaecidos hace poco más de un año donde confabula el alcalde uniéndose a los sindicatos para agredir verbal y de oficio a una institución como es el consejo municipal esa es la realidad de lo que hay allá adentro y es un secreto a voces porque todo el mundo lo sabe conocen ustedes de esta situación y cómo van a enfrentar y cómo van a aceptar este desafío este reto que le piden al electorado e ir a administrar algo tan pero tan complejo bueno don Marvin es uno de los mejores retos que a mí me gusta usted a qué equipo de fútbol sigue a usted le gusta el fútbol me encanta el fútbol perfecto cartago fue campeón hace año y medio usted me imagino que lo celebró sí sí voy a reconocerle que lo celebré como buen habitante del cantón no porque sea cartaguito perfecto no cartaguito no me lo mencione porque ahí y qué dicha que me lo mencionó adiós gracias yo estuve trabajando internamente con ese equipo para lograr el campeonato a mí me llamaron para la serie contra el club sport herediano Mauricio Wright específicamente porque es gran amigo donde yo he trabajado en vestuarios en diferentes equipos ya yo he estado en Heredia Cartago anteriormente Pérez Celedón Zapriza y estuve también en Guatemala y cuando llegué al camerino de Cartago me encontré con un camerino donde habían ambientes muy tensos como los que usted describió en la municipalidad habían personalidades de comportamientos muy finos muy hilados así como usted los acaba de decir también que en la municipalidad se encuentran si bien no son casi cuatrocientos colaboradores que hay en la municipalidad sino que el grupo de Cartago somos treinta o el grupo era treinta empezamos a trabajar en una en algo más integral y primero que todo cuando uno va a entrar a un ambiente de estos es conocer a las personas para luego tener un criterio y uno poder formular un criterio de acción el conocer a las personas me permitió a mí en Cartago de empezar a hacer una estrategia de atención a los equipos de cada uno de ellos y a las áreas en que estaban así que haciendo la analogía de lo de Cartago y que empezamos a romper que el famoso muñeco que lo de Cartaguito campeón que nunca queda que es que siempre llega a la final y que Cartagada y empezamos a romper esos esos vicios mentales a través de la conversación lo que se hizo es una estrategia para empezar a encauzar a las personas comprometidas y responsables para alcanzar el título y lo logramos le cuento yo siempre le decía a los jugadores con la liga pudimos haber jugado seis partidos más que nunca nos hubieran ganado porque lo que hicimos y construimos fue una fortaleza interna en el camerino ¿cuál es el plan de acción? ¿cuál debería de ser el plan de acción? número uno comunicación hay que establecer un principio de comunicación en la municipalidad es de ir a conversar con cada uno de los departamentos con cada uno de los jefes o áreas encargadas de la municipalidad número dos se deben de establecer pues compromisos y estrategias para atenderlo y número tres hay que liderar hay que liderar y liderar no es para uno liderar es para todos no Marvin uno no lidera para uno eso es eso es un error y además le voy a decir una cosa las personas que dicen es que yo lidero bien yo lidero bien usted no es un líder usted es un jefe usted es un dictador al final usted lidera para los demás usted lidera para el pueblo en este caso usted lidera para los habitantes de la unión y aquí lo que ha faltado porque algunas de estas cosas pues a uno le han llegado sus sus comentarios ¿verdad? de lo que ocurre ahí adentro y la primer pregunta de uno de ellos es una observación muy similar a la suya es dígame una cosa ustedes los han reunido a todos y les han preguntado de cuáles son las ideas para potenciar la municipalidad que cambiaría más tecnología me dicen Nilce nunca o sea no sabemos lo que es eso Dios guarde pedir una cita para que nos hagan eso y hay que empezar a escucharlos habrán muchos de verdad habrán muchos casos don Marvin donde la silla se te ponga hirviendo y ahí es donde yo soy el primer abanderado como alcalde yo seré el primer abanderado de asesorarme asesorarme con la gente que conoce asesorarme con la gente que tiene experiencia y expertiz y se lo he comentado a muchos y aquí que hay varios de mi equipo conectados hoy viendo la transmisión yo siempre se los digo evidentemente yo no lo sé todo y podré leer de muchas áreas y podré estar aprendiendo pero para eso hay profesionales hoy fuera de la municipalidad que me han levantado la mano y me dicen con mucho gusto yo te puedo asesorar te puedo brindar mi conocimiento para impulsar para generar un cambio de idea hay una amiga arquitecta que hizo un un trabajo para la municipalidad hace muchos años y me dice yo creo que lo engavetaron no les gustó seguro lo engavetaron a estos profesionales hay que traerlos porque el profesional que ya está en la institución en este caso la municipalidad lo que requieren son herramientas para potenciar y ahora usted me usted me dirá y en su pensamiento seguro usted dice yo creo que Nielsen no sabe que hay alguna gente que ya no quiere crecer ya no quiere seguir que se quiere quedar ahí a nadito de perro en la zona de confort pues eso a zonas de confort a esas personas a nadito de perro hay que conversar con ellos y decirles pongámonos de acuerdo que podemos lograr has estado aquí 20 años has estado aquí 15 años que podemos hacer juntos o sea que te gusta hacer a donde es que te sentís útil cual es tu herramienta uno la comprende y empieza y empezamos a trabajar en conjunto yo soy de los creyentes de verdad don Marvin ahora que usted hace esta este comentario o sea comentario pregunta pero me gustó mucho porque hay personas tal vez que no dimensionan lo que es ser un alcalde ¿verdad? y hace muchos años tuve la oportunidad de conversar con un alcalde de Madrid y me decían recuérdense que ser alcalde es como ser el presidente local pero además de eso es liderar procesos de cambio liderar procesos de crecimiento es liderar a una población que la tenés que escuchar siempre ¿cómo vas a trabajar con puertas cerradas? eso es imposible eso es imposible yo pues soy consultor empresarial he estado con presidentes de compañías connotadas de este país y con gerentes generales de compañías variadas y uno de ellos recuerdo que me dijo Nilsen una de las cosas que me enseñaste fue abrir la puerta de la oficina y dejarla abierta siempre porque yo antes la cerraba cuando tenía reuniones y luego la abría nada más cuando ya la gente salía y eso no generaba un buen ambiente afuera y yo le decía a esta persona jamás te va a generar un ambiente positivo porque te van a ver que te estás encaustrando en algo con unas figuras o unas personas que uno no sabe lo que están armando ahí adentro tenés de que ser de puerta abierta y en una municipalidad me lo decían el jueves que estuve en el parque de Tres Ríos lástima que no llegó este amigo pero porque lo hubiera invitado a un café estaba yo ahí en el parque de Tres Ríos y estaba conversando con un grupo de señores que se pone ahí en la esquina hay varios grupos hay como 3, 4 grupos de adultos mayores y me decía uno de ellos le puedo pedir un favor usted no sea el alcalde de oficina y yo le dije no, yo no soy alcalde de oficina y no vamos a ser alcaldes de oficina me pone a mí a pensar con esto para no extenderme mucho en tu respuesta pero a mí me pone a pensar que a veces puede sonar muy romántico lo que voy a decir pero hay personas que lo que requieren es amor nada más usted les brinda amor y se activa y empiezan a trabajar y empieza esa evolución de las habilidades y destrezas y te hacen una creatividad te diseñan un proyecto te empiezan a enseñar el puente el tratamiento y el amor es porque nunca los han escuchado nunca se han sentado con ellos probablemente van por el pasillo caminando y dicen eh alcalde alcalde no que bueno la reunión mira alcalde alcalde o la vicealcaldesa mira un árbol y nunca los escuchan cuando uno se sienta a escucharlos y uno le dice mire don Juan ahora sí coménteme cómo está la situación voy a poner un ejemplo con la recolección de basura don Ilsen usted cree que podamos cambiar ahí las ruticas de los camiones es que nos estamos quedando varados claro perfecto propóngame cuál sería cómo lo harías Juan mira yo lo haría de esta manera perfecto vamos a hablar con tu superior y lo podemos llevar a cabo y así es como sería nuestra gestión o sea y así es el tipo de liderazgo que uno en esto debería de siempre tener hoy hay mucho profesional de verdad como muy amarrado que dice no hombre yo que le voy a ayudar a la muni si nunca ni me dan ni pelota y son profesionales que han estado en Estados Unidos voy a mencionar un hombre don Julio ustedes con después ustedes averiguarán el apellido maestría en Barcelona de dirección deportiva el señor dijo ya no más ya no ayudo más porque todo es un desorden no nos dan pelota mejor me quedo con el conocimiento guardado eso es lamentable eso la verdad que uno pues lo ponen en un momento donde uno dice no puede ser verdad este no es posible y y así como hay profesionales que se van a quedar con nadito de perro y en zona de confort habrán otros que lo que quieren es sacar toda esa energía y todo su potencial para ponerlo al servicio de la unión a mí me gustaría agregar algo ahí también bueno creo que hay hay que dejar claro algo nosotros hablamos desde la experiencia nosotros no hablamos de que nos contaron de que los textos dicen esto de que estudiamos de que vimos no nosotros hablamos desde la experiencia Nielsen se enfrentó a una maldición de 80 años y la superó y fue noticia nacional hasta internacional de mi parte yo me capacité con John Maxwell no sé si ustedes lo han escuchado pero es un escritor de bestsellers y líder en liderazgo bueno mentor en liderazgo para no repetir la palabra a nivel mundial y he trabajado con adolescentes y niños que creo que sobra decir lo complejo o por lo menos interesante y retador que son trabajar con esas poblaciones verdad entonces nosotros hablamos desde la experiencia y desde lo que hemos vivido quizá no en el sector público pero sí en nuestra misma vida profesional ahora me encanta que Niel mencionó el ejemplo de Don Julio definitivamente fue un caso que nos dejó impresionados a todos porque lo conocimos en una de nuestras giras porque nosotros no solo hoy salimos de gira las últimas semanas hemos salido casi que tres veces por semana a hablar con los vecinos porque creemos que es importante que nos conozcan y nosotros conocerlos a ellos disculpen creo que tuvo problemas pero yo creo que resumen lo que hemos venido compartiendo verdad me parece que va por esa línea Don Nielsen entrando como un poco más en la situación del cantón cuáles son los tres problemas principales que usted ve y cuál cuál es su ruta o su forma de solucionarlos sí Jonathan bueno la lista digamos ahora que decís tres verdad tal vez alguna gente la puede ver más larga de tres y yo lo vería yo le voy a si me permitís voy a cambiarle la palabra problema al foco de atención el deporte es una el segundo es la educación y un tercero que nosotros le llamamos y lo vamos a trabajar como bienestar social donde ahí está el famoso tema de la seguridad el deporte porque lo hemos lo hemos visto en un detrimento de muchos años en el cantón donde se han alejado inclusive piezas muy importantes que han dejado se han dejado tirado entre comillas se pueden decir los proyectos porque no existe una gestión no existe un cronograma una planificación una estrategia deportiva que existen hoy por hoy hay estrategias deportivas planteamientos deportivos cuando hablamos de la educación y estando en el parque de la libertad me llamaba la atención lo que me comentaba la directora de que existen unos programas de desarrollo pero que no son no están siendo en este momento utilizados en su mayoría por una población de la unión ahí el el eslabón que se está perdiendo la comunicación verdad porque no hay una buena comunicación para todos de lo que se hace en el parque la libertad de pronto puede ser del parque o de de otras instituciones pero yo le decía a ella mira pero esto lo que estás lo que estás tratando es una educación formativa distinta disruptiva me dice sí y la estamos potenciando a través de diseño gráfico la estamos potenciando a través de la tecnología ingenierías bailes diferentes áreas donde ellos están atendiendo la educación el enlace de la educación hoy a través voy a decírtelo así de distintas grupos y asociaciones no solamente el ministerio de educación pública por ejemplo las embajadas que pueden tener programas de desarrollo en educación muy fuertes es ahí donde uno puede atacarlos trayéndolos al cantón y el último que pues todo el mundo ha dicho que el tema de la delincuencia la inseguridad la balacera todo lo demás es que es un tema de prevención que es donde la seguridad hoy a nivel mundial hay una información muy interesante por ejemplo en Dinamarca donde lo empezaron a atender a través de la prevención cuando se reunieron grupos de comerciantes para empezar a educar a la población de cómo hacer prevención en seguridad ¿qué es prevención en seguridad? yo les voy a poner un caso vuelvo otra vez con el famoso amigo del parque de Tri Ríos Dios guarde hoy sentarnos a las 5 y 30 a la tarde en el parque de Tri Ríos por ejemplo porque ya hay poca luz o cero luz hay presencia ahí de grupos no muy sanos y así con otros lugares y espacios públicos que se están dando donde no hay esa iluminación los espacios públicos también pueden tener color y vida pueden atraer diferentes o generar una parte visible distinta de lo que es una pared gris o una pared café ¿verdad? todo eso a nivel visual genera y despierta un cambio entonces di Jonathan digamos tres es corto yo sé y lo preguntaste así como muy puntual lo que sí es que nosotros lo visualizamos como oportunidades retos de cantón y en los cuales desde mi punto de vista y nuestro punto de vista en aquí Costa Rica Amanda si hay mucha herramienta útil que podamos poner a funcionar realmente y a trabajar que de pronto está ahí como medio deprimida o alejadilla un poco claro digamos le pongo un ejemplo muy puntual digamos uno de los deportes que tiene mayor representación y que ha ganado medallas en el cantón de la unión son los deportes de contacto ¿verdad? el boxeo el taekwondo además sin embargo digamos donde ellos entrenan no es un lugar fijo ¿verdad? y eso habla de la falta de inversión en infraestructura que ha habido por muchos años por ejemplo Don Leo no me deja mentir el gimnasio Esperanza Brown fue construido en la misma administración que nací yo ¿verdad? yo fui al colegio Mario Quirozazo y por muchos años nos han dicho vamos a hacer un polideportivo y vamos a hacer aquí y vamos a hacer allá al final no se concreta nada digamos ¿cómo? ¿cuál es el plan? digamos si vamos a hablar de deporte sin duda el Cantón de la Unión debe le debe al deporte en infraestructura teniendo ese enfoque ¿qué proyecto tienen ustedes para apoyar al deporte en ese sentido? sí y qué bueno que pusiste el tema de deporte de contacto boxeo taekwondo artes marciales este porque el otro día caminando en el centro estaba el el centro de contacto ahí que que pintaron te interrumpo un segundito porque ese centro lo cambiaron hace poco antes estaba como por las gravillas pero hubo un tema ahí tuvieron que trasladarlo sí bueno a mí me llamó la atención porque digamos como que el espacio físico no sé si será para eso pero verdad es una casa que remodelaron y ahí la la tuvieron mi duda me quedará sí mi duda me quedará mira Jonathan puntualmente nosotros sí visualizamos hacer una revisión en el tema del reglamento de la parte de cómo se está hoy operando el comité de deporte cantonal es decir cuáles son las funciones del comité de deportes cantonal en el sentido de su injerencia en los distritos en asociaciones en federaciones que hoy existen y cuál es la hoja de ruta que está llevando ese comité de deporte cantonal porque esto repito no es una dictadura no puede llegar un comité de deporte cantonal a decir denme el presupuesto de cuatro mil millones de colones por año por poner un caso yo lo administro yo lo administro basado en qué cuál es tu plan operativo cuál es tu gestión cuál cuál va a ser tu estrategia porque cuando nosotros tenemos esos comités regularmente en algunos casos lo que se ha presentado son favoritismos favoritismos y los favoritismos terminan perjudicando algunos deportes que no están dentro de la colada de la junta de ese comité entonces no me gusta el atletismo dejo la la pista tirada como está actualmente hoy en el polideportivo verdad que es lamentable como está el polideportivo hoy cerrado en candado lo abren hasta las siete de la mañana y las personas que quieren entrenar a las cinco ya no pueden y una pista abandonada eso la revisión el otro día estaba hablando con uno de nuestros regidores suplentes don Edwin y me decía que hay que hacer una revisión de cómo a través de la gestión nuestra podemos tener una participación más directa y una presencia más influyente en el comité para lograr estructurar mejor ese trabajo voy a ponerles un caso que lo tenemos muy cercano en Curriabat se se creó un comité interno en la municipalidad que maneja el deporte se quitó el comité de deporte cantonal digámoslo así y se incorporó en la municipalidad para que el municipio tuviera una fiscalización y una mejor operativa y desarrollo de ese comité es que y ahí es donde está el el meollo del asunto porque hay que entender que el comité tiene que operar como una empresa debe tener una estructura de directores o gerentes digamos verdad y luego de cuáles son sus sus metas o sea para dónde se va a ir el dinero el presupuesto como y la ejecución del mismo tiene que tener una fiscalización no puede ser que te doy para el taekwondo te voy a dar 20 millones de colones y resulta que llegas a revisar y son los mismos uniformes de hace 15 años verdad o de este lugar está lleno de goteras y está inundado es ahí donde hay que llevar una gestión más empresarial y hoy bueno nosotros tenemos un asesor en la parte deportiva que nos está pues impulsando estas gestiones lo que nos está diciendo un poco es que hoy la gestión deportiva y la parte que se llama actividad física debe ser vista con lupa más empresarial y no por poner una palabra muy alótico al tarantantán a lo que salga ahí te doy la plata y pinta la cancha de básquet y comprar unas bolillas y a lo que salga no es la inversión bien definida como en una empresa verdad don Nielsen la unión es un cantón de contrastes un sector de alto crecimiento adquisitivo y de buen nivel educativo técnico y profesional y otro con grandes carencias de oportunidades de estudio y trabajo en ambos casos no existen fuentes de empleo lo que les hace emigrar a otros cantones cuál es la propuesta de aquí Costa Rica manda y en su caso como candidato alcalde para resolver este tema sí don Leonardo primero es identificar cuáles digamos las zonas de contrastes y me parece que hay tres muy marcadas la la zona baja media y media alta verdad que están que están muy marcadas son poblaciones que tienen diferentes retos a nivel social y económico pero con oportunidades también que se les pueden presentar a ellos para hacer ese ese desarrollo ahora qué qué es exactamente lo que nosotros queremos impulsar uno es el el aliar el sector hoy público y lo y lo ponemos el sector público como el MEIC por ejemplo el Ministerio de Economía Industria y Comercio instituciones como el INA instituciones como el mismo Procomer verdad este que están muy activos en cómo hacer alianzas con diferentes empresas y también consorcios que se puedan venir aquí a la unión para brindar este tipo de de fuentes de empleo y ponerlos a generar y lo otro que estaba leyendo recientemente es que existen programas de la Universidad Costa Rica el Tecnológico Costa Rica incluso la una en los cuales ellos llegan al cantón para desarrollar capacitaciones dar cursos y materia y perdón y profesiones específicas de el cantón según el análisis del comportamiento y lo que tenga el cantón voy a poner un caso el Tecnológico tiene unos programas de desarrollo a nivel de lo que tiene que ver con administración de empresas neuromarketing ingenierías ellos lo que están haciendo hoy es viajar a los cantones para en los espacios que la municipalidad les pueda brindar un aula dos aulas dar esos talleres dar esos cursos y además a través de la vía virtual poder ofrecer esos cursos esto es capacitación esto es formación y luego la parte del empleo viene con esa atracción o sea con esa con ese imán que nosotros podemos empezar a capturar a otras empresas para que lleguen aquí yo recientemente tuve una una conversación con con unos empresarios que no son de la unión pero que si tienen inversiones en la unión y me decían que una de las cosas que ellos se han encontrado es que el capital humano está deprimido porque aquí no les están dando oportunidades para ellos poder generar ni su negocio ni tampoco crecer a nivel profesional entonces yo les preguntaba cómo podemos hacer para quitar esa depresión entre comillas que ustedes nos dicen me dicen invitándonos a hacer un brazo y un aliado con la municipalidad para desarrollar diferentes programas por ejemplo prácticas profesionales en nuestras empresas por ejemplo enviarlos al extranjero con becas y luego que regresen a trabajar en el cantón y desarrollen proyectos en el cantón y algo que me saltó de decirles a ellos porque tienen servicios de exportación en Centroamérica y trabajan muy fuerte en El Salvador específicamente esta empresa de tecnología yo les dije ¿qué pasa si uno envía a 20 estudiantes ahora que estabas hablando Jonathan del CTP de Mario Quirós ¿qué pasa si uno toma 20 estudiantes los pone en tu empresa y que se vayan a hacer una pasantía a El Salvador con ustedes? Dice carta abierta Nielsen decime cuándo hablamos con el gerente general y lo gestionamos eso lo vemos muy viable pero nunca hemos tenido esta relación entre municipio y sector privado y es aquí donde creo don Leonardo que a uno se le escapan las oportunidades también que se están generando desde la cancillería de la república o sea el ministerio de relaciones exteriores tiene todo un un sitio web donde existen becas de estudiantes para otros países y el uno de los requisitos más fuertes es que usted después de haber hecho sus estudios internacionales tiene que regresar a su país y a y a a su lugar de de origen para hacer mínimo dos años de trabajo esto se puede perfectamente poner al servicio de la unión pero en un dos por tres son conversaciones que uno debe tener ahora y nada más termino con esto lo que concluyo y lo que he venido concluyendo y he venido viendo es que como no ha existido un conocimiento operativo empresarial y un conocimiento de estos de estos enlaces por eso la unión no los tiene al servicio y lo otro que si se los han prestado pero la unión o el municipio cierra las puertas y no los fomenta porque ya nos han llegado los comentarios de que las becas se han suspendido que se han perdido de que yo no le toco la puerta a la municipalidad porque siempre dicen que no que no tienen tiempo de que esto no entonces hay una gestión y un liderazgo empresarial que hay que llevar pero una cosa es decir no hay fuentes de empleo y la otra cosa es no hay porque no quiero o no hay porque no lo he hecho son dos cosas muy distintas que cuando uno ve en Costa Rica que somos un imán de inversión extranjera a nivel país como la unión se va a quedar de lado viendo que tenemos aquí en la lima de Cartago todo un un clúster de empresas donde constantemente están buscando talento humano esto para darle nada más un pincelazo de lo que uno puede abarcar a nivel de fuentes de empleo ¿verdad? dichadamente se nos va el tiempo don Marvin don Jonathan para después ya se nos fue el tiempo don Leonardo podemos seguir unos minutos más si ustedes lo tienen a vivo ah no yo gusto ¿sabe por qué? porque de ustedes tres yo aprendo cualquier cantidad ya yo he seguido este programa de hace algún tiempo este y de aquí estoy yo para aprender vea estoy como todo buen periodista papel y lápiz aquí estoy apuntando todo porque yo creo que esto es una es un rico conversatorio para para aprender y que ustedes dejan temas en el tintero útiles y necesarios ¿verdad? bueno en lo que a mí respecta muchas gracias por el por el piropo pues uno trata de colaborar en la medida de lo posible pero nadie tiene todavía la varita mágica para arreglar tantas situaciones a nivel municipal eso es un hecho y si usted tiene la humildad o ustedes en cuenta Daniela tienen la humildad para aceptar eso pues van van mejor encaminados que mucha gente que no solo se engaña sino que tratan de engañarnos a los electores con un montón de promesas yo tengo solamente una curiosidad miren que ya esto más bien es una curiosidad hablando de aquí Costa Rica manda sabemos que es un bus prestado que encontrarnos diputados oficialistas para en buena teoría y siguiendo las palabras de ellos continuar con la línea del gobierno de Rodrigo Chávez en las acciones que se emprendan en cualquier órgano incluyendo la actividad municipal esta filosofía de gobierno de guerra abierta a la corrupción a la inoperancia Rodrigo Chávez ha sido muy enfático y de hecho ha despedido mandos medios de ministerios porque no han funcionado es esta la temática que podemos esperar de aquí Costa Rica mandan a persona de unirse en Wuhan y de Daniela en el caso de llegar a la alcaldía de la Unión no viera que no don Marvin y voy a voy a explicar lo siguiente aquí Costa Rica manda que es liderado por Federico Cruz que es el presidente del partido este se se forma y empieza su su trabajo como como partido cuando a mí me hacen la llamada y la presentación para el alcalde ser alcalde por el partido conversando con la diputada Paula Najera quien es la persona que me llama directamente y con otros funcionarios del partido yo lo que les dije es este el partido va a trabajar a nivel nacional pero nosotros vamos a trabajar a nivel de la unión y digo nosotros porque ya hoy ya vemos un equipo de trabajo Marvin muy amplio muy detallado muy afinado que hemos estado voy a comentarle así entre sacando de casa porque hay algunos que estuvieron ahí en la casa uno les tocaba la ventana y medio se asomaban verdad y ya cuando han visto el caminar y todo dicen sí sí está bien Don Nielsen yo llego a qué hora es otros que estuvieron en la base verdad de del partido y y otros que se nos van a ir sumando de aquí al 4 de febrero nosotros estamos trabajando muy en la unión no no tenemos realmente y se los digo no tenemos por llamarlo de alguna forma el whatsapp de que nos diga haga esto diga lo otro mire aquí le mando el plan de gobierno ya escrito usted nada más fírmelo y ponga ahí no no tenemos incluso un una conversación con las altas esferas de el poder ejecutivo no existe y la línea que vamos a tener es como esta conversación es una línea abierta de escuchar Daniela que que me ha conocido este tiempo sabe que así he sido cuando he estado frente a los empresarios comercio y así como hemos estado con habitantes de diferentes distritos abiertos a escuchar dichosamente quiero quiero decirte algo Marvin el partido se ha portado a la altura con nosotros y nos ha respetado verdad la comunicación son de cosas por ejemplo este es el logo oficial esto es cómo vamos a manejar el día esto es un poco pues algunas de las frases que nosotros manejamos como partido estas son algunas actividades que estamos haciendo a nivel nacional si ustedes se quieren integrar nada es exigido nada es con arma en mano diciéndote tenés que salir a decirlo ya convocada no vieras que ha sido muy bien y luego la base de nuestro equipo de trabajo don Jorge por ahí este doña Esmeralda este bueno varias varias personas la base la base de nuestro equipo de trabajo y fue una de las cosas que primero planteamos verdad y me lo preguntaron creo que me lo preguntaron más de frente que me lo preguntaste realmente y yo lo que les respondí es no yo no soy de ese corte realmente no mi línea es otra y en el momento que a mí me impongan las cosas pues sí va a haber otro tipo de conversación y yo sí expondré los porqués verdad pero no no vieras que no más bien te digo otra cosa don Marvin en esto para darle tal vez la palabra Daniela que nos pueda comentar porque ella ella sí estuvo antes de que yo llegara al partido vieras que algo que nos está ocurriendo es lo siguiente cuando decimos que somos del partido aquí Costa Rica manda hemos logrado capturar personas y sonrisas que dicen qué bueno don Nilsen es que yo pensé que usted venía de otro partido no no pero si es aquí Costa Rica manda todo bien no hay ningún problema ahora sí coménteme de usted y me hacen la otra pregunta y también hemos logrado lo otro que es me reconocen muy bien yo les hablo de Nilsen Buján alcalde y luego me dicen y qué partido es aquí Costa Rica manda y lo voy a decir en modo sencillo y no me hacen cara fea no me hacen cara fea o sea me dicen perfecto sí sí ya yo lo he escuchado por ahí lo he leído en algún lado este está bien don Nilsen hágale la fuercita y ojalá que le vaya muy bien verdad no sé Daniela si quieres ahí complementar también sí claro por supuesto antes de complementar quisiera disculparme porque se me cayó una llamada de verdad estas cosas pasan en vivo pero bueno por dicha estamos en una conversación y estamos en un ambiente seguro y en pro de la libertad de expresión y la democracia bueno para hablar un poquito del partido a mí sí me gustaría hacer como la salvedad verdad de que tanto Nilsen como yo estamos muy agradecidos de que nos permitan participar en estas elecciones y que nos permitan poder representar su bandera realmente creo que hablo por muchos cuando digo que formar un partido político no es nada fácil lleva muchísimo trabajo lleva muchísimo compromiso y de verdad que las personas que toman esa decisión y toman ese deciden enfrentarse a un sistema lleno de reglas y lleno de solicitudes para poder expresar sus necesidades y su ideología pues es realmente admirable entonces agradecemos muchísimo que nos hayan permitido participar en estas elecciones con su bandera de mi parte yo no pertenecía al partido aquí Costa Rica Amanda antes de hace que finales de septiembre sin embargo como dice Nilsen en la unión si venía trabajando un grupo de personas que no estoy viendo el facebook live pero me imagino que están ahí conectadas y ya desde hace un par de años veníamos trabajando muy fuerte por las necesidades de nuestro cantón porque queríamos tener una representación en la municipalidad porque veníamos reuniéndonos hablando de cosas que podríamos cambiar que podríamos mejorar y bueno se nos dio la oportunidad entonces siempre nos hemos caracterizado no solo por ser la unión en sí sino porque somos un grupo que toma decisiones en conjunto que no aquí no viene una persona y nos dice ustedes tienen que usar esta camiseta porque esta es la camiseta del partido y porque sí de hecho nosotros estamos haciendo nuestras propias camisetas con nuestro propio logo con nuestro propio mensaje y nos han dado la libertad de hacerlo nuestro equipo se conforma de personas de diferentes edades de personas de hombres mujeres de personas de diferentes grupos socioeconómicos y eso nos enriquece muchísimo con realidades completamente diferentes tenemos amos de casa tenemos emprendedores tenemos personas que incluso han sufrido el estar sin trabajo por muchísimo tiempo por la falta de ese acompañamiento y de ese apoyo justamente entonces siempre hemos tratado como de como equipo salir adelante y cuando pasan situaciones personales de que alguno se nos enferma de que alguno no puede asistir o algo pues estamos ahí porque somos más que solo un partido político somos más que solo un grupo que quiere llevar a Nielsen a mí a don Rafa que no hemos hablado don Rafa a la alcaldía sino que somos de verdad personas que se preocupan los unos por los otros y queremos invitar a que más personas se nos unan que se unan a este equipo que se unan a este movimiento y que podamos pues juntos lograr ese cambio que tanto anhelamos para el Cantón de la Unión perdón ya le doy la palabra a Jonathan que veo que tiene la manita levantada ahí nada más ahora que Daniela decía Rafael Gamboa el famoso Nanín porque así lo conocen en Entre Ríos es nuestro vicealcalde en segundo lugar y así como Nanín se nos se nos une el movimiento de juntos somos un cambio por el partido que Costa Rica manda así pues varias personas muchos se han empezado a acercar hoy me dio mucha felicidad de ver en barrio Los Ángeles este personas que inmediatamente me dice apunte mi número voy con usted apúntelo ya ya aquí 72 tal y empezaban a editarme el número este para para estar en este en este movimiento y ahora sí Jonathan perdón a ver yo yo aprovechando un poco lo que decía don Marvin quería preguntarle sobre un tema que a muchos cartagineses nos preocupa el hospital de Cartago cuál es tomando en cuenta esto que nos vienen diciendo verdad de que no están como por decirlo así amarrados al partido que tienen bastante libertad me gustaría conocer la perspectiva sobre sobre este tema bueno el hospital de Cartago si bien nosotros tenemos un porcentaje importante de usuarios que van al hospital de Cartago a ver puntualmente yo quisiera más bien que me replantees la pregunta es de decir o sea qué ingeniencia tiene la unión para el hospital de Cartago cómo sería sí vamos a ver este de parte del gobierno y de la bancada oficialista verdad han habido como ciertos trabas se dijo que era en otro lote este ha venido siendo un tema inclusive en la comisión especial de la provincia de Cartago se ha hablado ha ido setena verdad y de parte del gobierno verdad asumiendo como la relación que hay entre aquí Costa Rica Amanda y Rodrigo Chávez verdad lo que uno como ciudadano digamos puede dilucidar es que no se quiere construir el hospital el hospital de Cartago es un hospital obsoleto completamente y les dejo como una anécdota digamos yo no sé si ustedes han ido a la sala de quimioterapia del hospital de Cartago pero inclusive ni siquiera están en el hospital de Cartago hay una foto que es de un señor jalando la quimioterapia que vale miles de dólares verdad y cruza la calle y todo para nosotros los que somos de aquí o sea nuestra salud está en Cartago cuál va a ser este su su enfoque o usted va a apoyar que se realice el hospital o cuál es su perspectiva digamos este se va al lado de por así decirlo del gobierno o va a estar un poco más flexible en ese tema tomando en cuenta de que el 85% de la población de la unión va a ese centro de salud verdad y bueno aquí nos vamos a ir al lado de las necesidades del pueblo verdad este no no al lado de otros de otros temas y Jonathan el el señor alcalde ayer en el debate ahora que Omar bien decía lo del debate ayer en en extra le habló del centro de especialidades médicas que si bien dio poco poco dato del centro de especialidades médicas pero eso eso va a llegar a ser dios mediante y estemos estemos en la municipalidad para para gestionarlo de la forma correcta en conjunto con la caja verdad que es la el ente que lo va a a a manejar verdad ahora el hospital tiene que darse verdad ya es un tema ahora sí que va más a las autoridades para definir el lugar y para definir la ubicación y todo lo demás me parece que más bien aquí eso es una gestión ya más meramente política y negociación entre las 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 autoridades de ministerio de salud la misma caja y el gobierno ejecutivo nosotros por nuestro lado si vemos una alta necesidad de poder atender la salud a través de de otros recursos o sea aquí hay evais Jonathan aquí existen los evais y los evais son una herramienta muy útil muy muy útil ahora bien vamos a ver si bien es cierto viene el centro de salud de la unión verdad es un proyecto que bueno yo no sé si usted ha ido al seguro social que está ahí frente al cementerio digamos ese era nuestro centro de salud y es a este momento porque el nuevo la nueva clínica no se ha construido verdad entonces entendiendo esa necesidad digamos el hospital de cartago toda la vida ha sido esencial para los que somos de aquí digamos lo que yo quiero saber es cuál va a ser usted va a defender el hospital de cartago a lo que me está diciendo porque vamos a ver los evais si bien es cierto brindan salud hay otro tipo de salud que se necesita que sólo se ve por ejemplo pacientes de radiología sólo los ven en el hospital méxico verdad porque no podemos tener un hospital mejor los habitantes de cartago verdad lo que yo quisiera saber es si de parte suya va a haber apertura para hablar este tema y ponerse la salud de quienes somos de cartago digamos usted decía que de parte mía la hay desde este momento en adelante o sea y te voy a poner un ejemplo en mi casa hay siete médicos y mi hermano mayor es médico hematólogo yo en este momento te digo lo contrario termino de esta conversación y lo tengo aquí a los cinco minutos verdad porque y además fue médico en el en el max verdad o sea fue médico en el hospital de cartago muchos años y a ver una de las cosas que he aprendido a través de mi hermano mayor es lo siguiente la salud es de todos jonathan la salud es de todos no solamente una institución que se llama caja costalicencia de seguro social es de todos en el entendido de por eso yo soy creyente de las alianzas y yo soy creyente de que hay que fortalecer todos los sistemas de salud hay que fortalecer los que tienen el cantón y ponerlos al servicio de la población el hospital de cartago por supuesto que sí o sea eso es uno eso es un eje muy fuerte dentro de los otros que existen para la atención de la salud de todos los habitantes de de la unión y el hospital hay que verlo porque yo creo que lo están empezando a ver algunos como un elefante blanco me parece que hay que verlo como un hospital moderno un hospital que logre la atención de diferentes especialidades pero que sean atendidas con tecnología modernidad acceso buen manejo de los recursos que hay aminorar las filas en fin que eso ya le compete ya más al ministerio de salud y a la caja desde el orden del municipio nosotros como municipalidad es entroncar eso es impulsar pero al lado de esto bueno nosotros tenemos a una compañera y aquí que está conectada Esmeralda trabaja en la unidad de cuidados paliativos de Tres Ríos y ella lo que siempre me ha comentado es potenciar potenciar este tipo de unidades y este tipo de hoy centros que existen pero darles herramientas para que ellos también puedan ser y recibir a este a estos pacientes pero a toda luz es un tema abierto sin cuidado la verdad que yo no lo no no hay que politizarlo verdad o sea hay que verlo realmente como es y yo el tema salud la verdad que si les digo tengo hoy una presión muy fuerte porque mi hermano mayor es médico y sería el primero en que me estaría bombardeando con qué es lo que está haciendo usted con el tema salud que es que hay que atenderlo verdad de mi parte nada más quería agregar ahí reforzar un poquito el mensaje que dijo Neil de que para nosotros siempre la prioridad número uno va a ser el bienestar de los ciudadanos del cantón de la unión y desde la trinchera que sea que podamos apoyar el proyecto los proyectos que vengan a beneficiar a los ciudadanos del cantón es algo que vamos a hacer independientemente de la fracción legislativa que lo haya propuesto o del color político que venga con algún proyecto que sea bueno para los ciudadanos ahí vamos a estar apoyándolo porque una vez en la municipalidad nosotros no vamos a legislar solo por los que votaron por nosotros nosotros vamos a legislar para todos y vamos a legislar para que todo el cantón tenga mejores oportunidades tenga acceso a mejores centros de salud tenga diferentes situaciones que les ayuden avanzar en su vida y también ahí quisiera hacer énfasis porque ahora que se me cayó la llamada vi que estaban hablando de eso un poquito en lo que es la actividad física también está el deporte y está la actividad física y eso contribuye muchísimo con la salud de las personas no se trata solo de de los centros de salud donde ya vamos y obviamente nos atienden cuando tenemos alguna dolencia cuando estamos enfermos o lo que sea sino es prevenir el llegar a puntos en los que necesitemos un tratamiento más un poquito más fuerte más intensivo obviamente siempre se van a dar casos pero a través de la actividad física nos gustaría también fomentar un mejor estilo de vida y una mejor calidad de vida en los ciudadanos de la unión nos podría comentar don Milsin o doña Daniela sobre la reciente resolución del tribunal supremo de elecciones que deja al partido aquí Costa Rica manda en el cantón de la unión síndicos sí gracias don Leonardo para hacer esta aclaración muy muy válida y muy oportuna la primera es que no solamente son para los síndicos del cantón de la unión esto aplica para todas las 70 alcaldías en las cuales el partido está hoy teniendo papeletas entonces se hizo a nivel nacional ¿verdad? y no solamente del cantón de la unión como por ahí han aparecido algunos comentarios en redes sociales que solamente es el cantón de la unión y hubo una persona que dijo ay qué lástima este pobrecitos no esto es a nivel general nosotros voy a decir dos cosas lo primero a nivel de partido nacional ya se están formulando las apelaciones porque si hay un periodo para apelar esta resolución del tribunal y segundo nosotros como grupo de aquí Costa Rica manda en la unión vamos a hacer también nuestra apelación porque la papeleta nuestra sí está en orden de acuerdo a la la paridad nominal en este caso entonces se va a hacer una apelación de paso queremos invitarlos a Jonathan no sé si nos podrá acompañar Jonathan pero el lunes a las 10 de la mañana estaremos en el tribunal supremo de elecciones presentando nuestra apelación para hacerles ver al tribunal que ahí se está coartando la participación democrática de pues los ciudadanos de la unión porque en el caso de nuestra papeleta por los síndicos tenemos todo en regla tal vez para para algunos explicar la paridad es hombre mujer mujer hombre y ahí van seguidos nosotros cumplimos con esto y se está coartando la participación de ellos porque se está tomando como a modo general de que no puedan participar y listo y así de claro y lo otro que estamos apelando es que en este caso se está hablando de las elecciones cantonales no elecciones nacionales por lo tanto el tribunal supremo elecciones debió haber revisado cada una de las de los cantones de las papeletas cantonales y empezar a sacar cuáles fueron los casos en los cuales no se cumplía cuando es nacional si lo metes en un mismo saco verdad y así lo y así lo haces el análisis pero en este caso se hizo un análisis muy hasta matemático verdad porque el por tanto lo hace muy muy de matemática no me suman los los 392 no me suman 196 de un lado 196 del otro entonces hasta ahí llegó todo el mundo y no es así ya nosotros si nos hemos asesorado pues la parte legal en la parte también de el reglamento y la y la parte de leyes del tribunal supremo elecciones y vamos a hacer ese movimiento dios mediante el lunes para presentar la apelación ante el tribunal supremo de elecciones don leonardo muchas gracias también ay perdón hay nada más para agregar algo si queremos agradecer que nos haya hecho esa pregunta porque definitivamente fue algo que no solo a ustedes les tomó de sorpresa nosotros también fue una noticia que no esperábamos y de hecho quisiera reiterar el mensaje que tuvimos ayer tuvimos una sesión extraordinaria con todo el equipo porque no es fácil de nuevo no es fácil involucrarse en un partido político no es fácil poner su nombre exponerse en una papeleta y que de la noche a la mañana simplemente le digan no puede participar por un tema numérico pues definitivamente ahí no hay empatía no hay consideración de lo que representa eso para y de cómo lo van a tomar las personas entonces tuvimos una sesión hablamos como equipo dijimos todo lo que sentíamos y tomamos decisiones porque si hay algo que yo he aprendido es que es importante que sí las noticias van a llegar y podemos celebrar o ponernos tristes pero a partir de ahí tenemos solo 24 horas para tomar acción a lo que sigue porque esta campaña apenas comienza y no es que nos quedamos sin equipo para nada este tipo de acciones nos fortalecen nos fortalecen como equipo y nos ayudan a seguir adelante y nos motivan a seguir trabajando y a lograr el objetivo que tenemos yo estoy segura que con estas apelaciones y con las acciones que vamos a hacer el tribunal va a ratificar y le va a dar la oportunidad porque vivimos en una democracia a nuestros síndicos de poder participar a manera de cierre don Marvin para luego solicitarle tanto a Daniela como a don Nilsen que den un mensaje a los vecinos de la Unión no de mi parte muchísimas gracias ha sido una entrevista conversatorio muy enriquecedora de dos personas que no estamos acostumbrados a ver en el ruedo político del cantón de la Unión cosa que les puede favorecer alguien por ahí me decía en alguna oportunidad y vos de donde saliste no te conozco les denle gracias a Dios de que no me conoce quiere decir que no me he jalado ninguna torta así que cada cosa con lo suyo de mi parte sumamente agradecido complacido de conocer a dos excelentes personas siempre lo he dicho en el programa ante todo es el respeto a la persona individual y colectivamente dentro de sus agrupaciones desearles éxitos la mejor de las suertes están en manos de nosotros los electores somos nosotros quienes tomaremos la decisión con la ayuda y con la inspiración de Dios así lo vamos a hacer muchísimas gracias de mi parte muy buenas tardes Jonathan sí bueno muy agradecido con la oportunidad de estar en este programa una vez más a don Nilsen y a doña Daniela muchas gracias por acompañarnos los invitamos a que estén pendientes de la página www.crónicasdelaunión.com ahí estaremos posteando tanto noticias electorales como noticias cartonales de nuevo un agradecimiento y quedamos a la orden muchas gracias don Leo para servirle don Nilsen un mensaje a los vecinos de la unión y posterior Daniela para cerrar don Marvin muchas gracias este y don Jonathan y bueno Jonathan yo le digo don Jonathan seguro seguro va a decir este me puso muchos años más pero no no Jonathan muchas gracias y don Leonardo aquí lo lo que es bien bien rico es tener este tipo de conversaciones porque nos damos cuenta que desde un primer momento cuando se tomó la decisión para sumarnos a este movimiento de aquí Costa Rica Amanda que buscamos llegar y estar en la municipalidad para trabajar para la unión creo que no nos equivocamos porque estamos encontrando personas que hoy nos están impulsando y nos están dando energía positiva y nos están alentando para para juntos hacer el cambio pero además de eso yo creo que lo que quiero decirles a todos los los vecinos y habitantes de la unión es que llegar a seguir con lo mismo es cansado es tedioso es a veces hasta frustrante pueden decir algunos me decía una señora hoy en Barrio de Los Ángeles Nielsen que pereza lo mismo pero yo le di la cara suya ahora en este volante y que dicha ojalá que usted empiece a hacer un cambiecito verdad con algunas cosas y es impulsar esto a todos es impulsar porque de pronto hemos pasado décadas de décadas y podemos generar un cambio y los cambios siempre son para bien en la vida los cambios siempre son para bien y ahora en la política los cambios tienen que ser para bien porque uno y en el caso de Nielsen Buján siempre digo si usted es una persona buena con buenos va a trabajar si usted es una persona no tan buena pues ahí la cosa se le pueden arrimar algunos que nada que ver y en esto queremos sumarlo a usted porque sabemos perfectamente de que ustedes quieren este cambio y lo invitamos a que se nos unan a que estén en contacto con nosotros a través de redes sociales de nuestros diferentes regidores síndicos que ustedes los conocen que hay un caminar también que estamos haciendo estas visitas nos hemos dado cuenta de que si hay una gran oportunidad y no solamente esto hay una sed el cantón de la unión tiene una sed por el cambio y permítanos permítanos en conjunto trabajarlo las ideas los proyectos los comentarios de todos serán siempre bienvenidos no habrá un escritorio no habrá un escritorio habrán campos de café agua dulce abiertos de compartir en un parque de tres ríos con mi amigo y discutir con sus amigos también cómo podemos levantar esto habrán espacios allá en el estadio de río azul para compartir grandes grandes momentos que podemos a través del municipio llevar así que les invito a que me pregunten así como lo hizo don Marvin quién es Nielsen qué es esto de que estás metido en esto pregúntenme pregúntenme me gusta que me pregunten hoy soy yo el que me tienen que preguntar y yo responder antes en mi trinchera periodística era yo el que preguntaba y escuchaba pero hoy es es viceversa pregúntenme de verdad que sí tanto Daniela como yo y Rafael somos abiertos a que nos pregunten y cualquier miembro del partido que Costa Rica manda en la unión estamos dispuestos a eso súmense a esto llegaremos al 4 de febrero con felicidad con Dios y también pues la verdad que ese es mi guía es Dios para llegar ahí la verdad y poder poder juntos hacer un cambio aquí en la unión Daniela sí bueno de mi parte don Marvin dice que qué lindo hablar con personas que normalmente no están en la esfera política política y yo digo que ojalá ojalá la exposición que estamos teniendo en don Rafa los síndicos los regidores y yo en esta campaña electoral y que estamos recorriendo las calles y demás motive además a más personas que normalmente no se ven en la esfera política a involucrarse en la política a ser parte de comisiones a ser parte de diferentes asociaciones que hay en los distritos entren a la política la política no es mala nos han dicho que la política es mala pero la política no es mala es una herramienta que podemos utilizar para crecer o para enriquecernos entonces definitivamente creo que nosotros como equipo estamos marcando un precedente por muchísimos años los cambios toman tiempo y por muchísimos años hemos venido con lo mismo pero es momento de que pongamos un alto de que le demos oportunidad a caras nuevas de que escuchemos experiencias de personas diferentes y de que podamos todos juntos lograr ese ese cantón ese distrito cada uno de los ocho distritos que tenemos que queremos que nos hace sentir seguros que nos hace sentir orgullosos y bueno como dijo Neil juntos somos el cambio somos los que tenemos la oportunidad de tomar una decisión el próximo 4 de febrero y don Marvin don Leonardo don Jonathan porque yo soy menor que vos y me dijiste doña mil gracias mil gracias a todos los que estuvieron con nosotros en el Facebook Live y esperamos que nos siga invitando a este tipo de espacios de verdad que nosotros estamos a la disposición de todos para responder preguntas para conocerlos para que nos conozcan y también síganos en nuestras redes que ahí hay un número de teléfono que nos pueden contactar y les vamos a estar respondiendo muchas gracias a la orden invitarlos bueno gracias don Daniel a Nielsen a Omar a Jonathan invitarlos desde ya el próximo sábado tendremos otro candidato a la alcaldía del partido nuestro pueblo y sigan estos programas que por la por los casos del tiempo de aquí al primer domingo febrero van a ser todos los sábados muchísimas gracias a todos muchas gracias un placer muy buenas tardes para todos que estén muy bien gracias